¡Eso! ¡Muchas tierras he recorrido! ¡Muchos amores he tenido! ¡Muchas tierras he recorrido! ¡Muchos amores he tenido! ¡Muchos amores he tenido! Pero ninguna como en mi tierra La belleza pa' un cartamín Pero ninguna como en mi tierra La belleza pa' un cartamín ¡Eso! ¡Eso! ¡Más abajito pa' pa' pura! ¡En lo alto mi mamá y pampa! ¡Más abajito pa' pura! Y pasando Carlos III La belleza pa' un cartamín Y pasando Carlos III Mi mamá ya viste en tal carne Con cariño Lino Villasante Tus amigos hoy te cantan Siempre te tienen presente ¡Sí! ¡Sí! En lo alto, mi malo y pampa Más abajito, papá, ura En lo alto, mi malo y pampa Más abajito, papá, ura Y pasando, Carlos III La belleza, pa' un cartandina Y pasando, Carlos III Mi mamacha, Virgen del Carmen Me siento orgulloso Ser poca el camino Tierra bendita, tierra prometida Me siento orgulloso Ser poca el camino Tierra bendita, tierra prometida Con cariño, para el vinito de asalto Muchas tierras he recorrido Muchos amores he tendido Muchas tierras he recorrido Gracias por ver el video